Lo nuevo y lo mejor, yo sé lo que les digo Estamos de regreso en el mañanero por la bacana 105.7 Ustedes saben que estamos ya a meses, a meses, digo a meses no, a días A horas de las elecciones municipales Municipales y de alcaldes y de regidores y distritos municipales Así es Y vamos a recibir al pastor Rafael Mejía, candidato a la alcaldía por Luis Alcarricio Víctor Manuel Díaz, regidor también por nuestros amigos del Partido Verde Que están con nosotros, buenos días Buenos días, muchas gracias a ustedes por recibirnos en este programa Cuéntenos de toda esta candidatura en Los Alcarricos Bueno, nosotros en Los Alcarricos estamos trabajando por el Partido Verde Dominicano Llevamos una candidatura a la alcaldía con un equipo de regidores que nos acompaña Ahí tenemos 15 regidores, en las cuales 9 de ellos son varones y 6 de ellos son embros Perdón, me perdí El Partido Verde es un partido que no tiene el color verde No es así mismo, Partido Verde Partido Verde, Ecológico Ecológico, ok El Paso Verde El Paso Verde ¿Cuánto le da la Junta a ustedes? No, no, eso no es el Pato, espérate Mi amor, pero podemos saber de qué presupuesto Ope, no me da acá A pecho limpio A pecho No la Junta tiene que soltar en su cuarto No, pero yo soy administrativo Eso es administrativo Ahora, ¿cuál es la propuesta que lleva usted para los Alcarrizos? Y le está hablando un Alcarricense Eso es lo importante de todo Claro, nosotros tenemos una propuesta elaborada en cuatro ejes fundamentales El primero es higiene y viabilidad Seguro es seguridad ciudadana Otra es infraestructura Y la otra es el servicio de desarrollo familiar O sea, infraestructura En la parte de infraestructura O sea, los Alcarrizos han crecido demasiado Y hay pocas calles Porque la gente construye y no deja aceras Entonces, en la parte de infraestructura Explíqueme bien ¿Qué usted propone en esa parte? No, esa va combinada Higiene y viabilidad La infraestructura Tú me hablaste ahora de tránsito Sí, de tránsito El crecimiento de los Alcarrizos es inusitado Y entonces construyen y construyen El uso de suelo El uso de suelo Esa palabra es clave Claro, mira Nosotros tenemos en esa parte Lo que le llamamos higiene y viabilidad Es mantener un municipio limpio Con un programa adecuado De recogida de basura Con ruta y frecuencia Determinando que el camión pase Los camiones recolectores De desechos sólidos Pasen los días establecidos A un horario establecido Porque si le damos seguimiento Ya siente el diario cada dos días El municipio de Alcarrizos Nosotros podemos limpiarlo prontamente ¿Usted como regidor? Háblenme de la propuesta suya Un regidor bacano Con una vaina de leder Sí El frío Bueno, yo no puedo Como ustedes saben Que un candidato a regidor Normalmente un regidor No maneja un presupuesto directo No Un regidor Pero tú sabes cuáles son las funciones Fiscaliza, representa y legisla El regidor está para fiscalizar La gestión de un alcalde Bueno, pues mire Se embromó usted entonces Exacto De hecho De hecho Una de mis propuestas personales Es hacer que se cumpla La ley guión 176 Que no se está cumpliendo En el Alcarrizo ahora Creo que lamentablemente Nunca la han cumplido ¿Qué dice esa ley? Esa ley, por ejemplo Establece que el 40% De la entrada De lo que recibe el ayuntamiento Debe ser invertido En el mismo municipio ¿Qué por ciento está invirtiendo? Según usted A ojo Según lo que yo entiendo A ojo A ojo Se está haciendo poco Se está haciendo poco inversión ¿Quién es el alcalde? ¿Quién es el alcalde? El actual alcalde Es el señor Cristian Encarnacion Ay, ay, ay El odiado Hasta vi nada Luis le dio por la derecha Le dieron control El del Nadil Sí Entonces Actualmente Como te digo Ni siquiera la basura Se están recogiendo ¿Cómo están los números Suyos, alcalde? ¿Usted, regidor Si se han medido? ¿Cómo está la La intención de voto? La intención de voto Nuestro estamos nosotros Ahora mismo Lidereando ¿Cómo? El espacio ¿Con quién compiten? Junior Que dueño Los Alcarrizos No, no El mejor El mejor síndico Que ha tenido Los Alcarrizos Sí Junior Santos Para ti Yo vivía en Los Alcarrizos Cuando estuve allá Y asfaltó hasta los callejones Esa es tu percepción Exacto Exacto Lo sacamos Porque era muy bueno Lo sacaron De verdad Ahora ¿Cuántos años duró Junior ahí? Ah, no, vale Que duró más Y no servía Espérate ¿Cómo están los números? ¿Qué muchachos? Creo que tú me estás poniendo una mano Yo creo que tú me estás poniendo una mano Ah, deja suerte Permíteme responderle Lo que Sobre Junior Respóndale Alcarricense ¿Cómo hablar de Junior? Como que Nosotros que tenemos toda la vida En el municipio de Los Alcarrizos Porque este se fue Este se fue Te podemos decir Que un alcalde Que manejó alrededor de más de 10 mil millones de pesos Durante su gestión de 14 años Y tú caminas En el municipio de Los Alcarrizos Y tú te preguntas ¿Dónde está esa inversión? ¿En serio? Y si también No vamos a calcular Las inversiones que se hicieron en el municipio Tú tienes que notar Que el municipio actualmente No cuenta con una obra Que sobrepasa los 50 millones A un alcalde Que manejó 10 mil millones de pesos Y tú caminas En el municipio de Los Alcarrizos No es para que tú digas O sea Esa es tu percepción Por eso te digo Lo que yo Lo que nosotros vemos en la calle Lo que yo viví Él fue el que hizo el puente De la caña del Lebrón Él fue el que encachó Varias cañadas Hizo callejones Sí, pero Alcarriñas Pómalo un presupuesto a eso ahora Entonces ¿No será que No será que todo el que aspira A la alcaldía de Los Alcarrizos Está detrás de ese presupuesto? No, no Para el erario personal No, eso no Eso lo hace Eso lo hace El que no tiene criterio A mí me gusta A mí me gusta Lo que ustedes Porque ustedes tienen propuesta Para movilizar ¿Con qué moña Ustedes cuentan Del día a día No, no, hermano Eso no es necesario Muchachos de la gente Que llevaba Pero tú lo sabes Choboto en La Piña En La Juana Saltitopa Allá en La Juana Saltitopa En La Juana Saltitopa Y en La Piña Ese movimiento ¿Cómo es? Nosotros tenemos lo necesario Para llevar a nuestra gente Ahí está Sobre todo motivación Lo principal que tenemos Es gente para llevar Ahí está Porque hay gente Que tienen presupuesto Pero no tiene gente Nosotros tenemos gente Para llevar Pues sí Ustedes tienen por ejemplo Los motores Porque ahí nos alcanzan Lógico Hasta el helicóptero Vamos a nosotros Ese operativo Está montado ya Yo tuve la moneda Al carrito Y me convertí Una semana ¿Cómo así? ¿En qué lado? Por el parquecito Por los hogares crea Ok Cayó el parquecito ahí adelante Hablando a la derecha Como una egresada Ella me dijo Te tiene que convertir Porque papi no va a aceptar Y me convertí Una semana Y en lo que ¿Verdad? En lo que coronó Entonces el pastor Ponía la mano en la cabeza Y yo le decía Yo no me voy a tirar Bajito Yo sufro la columna ¿Quién se quiere? Entonces yo los alcaldes Más o menos conozco ¿Qué van a resolver Con el tema? En los primeros 100 días Correa ¿Cuál plan de los primeros 100 días? Mete preso a lo que sale En el mercado Y con el tránsito Yo sé que el tránsito A veces es cuestión Más de autoridad De tránsito Dije CET INTRAN Etcétera Pero ¿Qué ustedes van a hacer Con la gente Y el desorden vehicular? Nosotros tenemos Ya un plan establecido Para resolver El problema del tránsito Nosotros Nos vamos a reunir No, no No es necesario Reunirse Aquí lo que hace falta Es diálogo Diálogo Comerciante Y empresario del transporte Que nos reunamos Porque eso es nada más Eso es parte De hacer Paradas específicas Y lograr Que los choferes Se paren En esas paradas Entonces tener Calles alternas Para que los vehículos Que los parqueos Se paren En las calles alternas Y nosotros poder limpiar La calle Con la policía municipal La DGC Y la policía nacional Juntamente con Saludo para el secretario general Del partido Nuestro amigo Ariel Pantaleo Nuestro Nuestro hermano Ariel Pantaleo Que no sé si tú sabes Que Zavala Es candidato del partido Verde Zavala Lógico 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 ¿Cuánto tú le vas a dar a Zavala El día antes? No, no, no Me dice que usted va a devolver Que va a vender las guaguas No, no, no Y le va a hacer esta muña Para la movilización 12 horas No, no, no Mire, usted es pastor también Sí Ambos son pastores ¿No, güero? Exacto ¿Y qué pasó que a Zavala No lo convirtieron Antes de hacer talos? Nosotros tenemos un equipo De pastores Más de 400 iglesias 400 iglesias unidas Espérate Pero usted ya se da su mundano Ahí para la votación ¿Verdad? Sí, sí, sí Claro que sí Y después lo convertimos Vamos a discriminar Anoche tuvimos una gran asamblea Ya Ariel y yo Estamos acercándonos Ah, pero espérate Porque entonces Ustedes forman Una alianza de pastores ¿Verdad? 400 iglesias unidas ¿Y cómo se hace entonces Para los manos a manos? Porque hay que rumiar No, no, nosotros Si gramos Con quermés Quermés Nosotros caminamos Seco Y salimos Lo que le vamos a pedir Que entre los 400 Oren por Siempre gator Por dos gentes del partido Por Ariel Pantaleón Hay que orar fuertemente Pero por el silicio Y valdera Y por valdera Hay que aparecer silicio Sí Claro Miren Ahora No entra pastor No entra en conflicto Pero esa parte De que hay muchas Denominaciones cristianas Que dicen que no se mezclan Con lo que tiene que ver Con el mundo Y la dirección Del mundo Que viene siendo Gobernar Y hacer Aspirar a la alcaldía Es una pequeña gobernación ¿No está siendo usted Parte del mundo Cuando los cristianos Son peregrinos en esta tienda? Cuando la Biblia Habla del mundo Habla del pecado Ahí está Una cosa es la administración Pública Tú vives en pecado Tú vives en pecado No hay problema Nosotros estamos Para convertir En pecadores Bueno pues muchas gracias Vamos a repetir 18 Número de la boleta ¿Cuál es el número tuyo Regidor? Yo soy el número 7 De la casilla 26 Ahí está Ahí vamos a estar Recibiendo el apoyo De la gente Nosotros vamos a estar En la casilla 26 Partido Verde Dominicano Pasó Pastor Rafael Mejía Alcalde Míralo ahí Y nuestro regidor también Quiero hacer un llamado Adelante Antes de concluir Esta participación Quiero hacerle un llamado A los municipios De Los Alcarrizos Y decirle que Nosotros no vamos A improvisar Al ayuntamiento Y que nosotros Tenemos ideas claras De lo que queremos hacer Para nuestro municipio ¿Por qué? Porque los gobernantes Que nos Han estado antes Que nosotros No han ido Con una propuesta De cambiar el municipio Nos ven como un mercado Porque incumple la ley Ya que la ley dice Que para tú ser candidato De una demarcación Tienes que vivir En ese lugar Y ellos ni siquiera ¿Cree que él no vive ahí? Ni vive allá Ni tampoco Junior Santos Vive allá ¿Se mudó en Los Alcarrizos? Junior Santos no vive En Los Alcarrizos ¿En dónde vive Junior Santos? En su casa En Alameda En Alameda Así es Está cerca Está cerca Pero no vive allá Pero no vive allá No, pero Y no es No es que Está gallando ¿Eh? ¡No diga bien! Y ahora Un ¡No diga bien!